¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! Prueba Skin Club. Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver si Device volverá a competir en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Bueno, desde 2014 a 2021 podemos decir que el danés ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de este juego. Sin lugar a duda a Top 10, uno de los mejores OVP que ha habido nunca. Pero como sabéis, desde que se fue en IP, desde que tuvo esos problemas personales, chicos y chicas, no ha vuelto. No se ha vuelto a saber nada de él. Entonces, ¿dónde está Device? ¿Volverá? ¿No volverá? Eso es algo que quiero compartir con vosotros mientras vemos la historia de ese jugador y todos los equipos a los cuales ha jugado. Vamos a ver cómo se soluciona todo esto. Personalmente, no sé hasta cuándo es el contrato de Naipi, pero mucha gente habla de un regreso de Device Astralis, Vitality, que como sabéis está Magis y Dupree. Un equipo que no ha estado carburando, pero de momento fijaros que en esta segunda parte del año está pintando mejor que nunca. Eso sí, con un Zaiguu que ahora sí está jugando a su nivel, así que también tendremos que seguir todo muy de cerca. Un Astralis, que bueno, que siga ahí, ¿no? Pero no está rindiendo, evidentemente, a lo que nos tenían acostumbrado. Ahora mismo existen dos reyes, que son Na'Vi y Faze. Y aparte de ellos, yo creo que no hay ningún equipo que se les acerque, ni F2, ni Astralis, ni nadie, ¿no? Son, la verdad, gente Jesucristo Superstar y como veis ahí, Dupree, Zipex. Un Zipex que sigue manteniendo el nivel. Un Zipex que sigue on point, a pesar de todo el tiempo que está pasando y haberse quedado prácticamente solo, ¿no? Y lo de Dupree me da mucha pena. Realmente no se sabe, creo públicamente, los motivos por los cuales Dupree se dejó de jugar con el Naipi. en el NIP compartió que eran motivos personales yo quiero quererme eso y quiero quererme que no ha sido que haya tenido algún problema con la organización de hecho fue un fichaje de un millón de euros si no recuerdo mal y claro, a NIP se le jodió todo, de hecho un NIP que hablando así de equipos en overall están en horas muy bajas están jugando bastante, bastante mal, no hay ningún jugador performeando no es que digas, no, es por un jugador es el core entero no están al nivel se lo están haciendo prácticamente todos los equipos, fijaros cargan cuando estaba en TCM hostias tío yo nunca había device en TCM, tengo que reconocerlo aún no jugaba CSGO y ver este tipo de jugadas, mola de hecho si no me equivoco cuando estuve en TCM fue la famosa jugada ¿no? que hizo cargan a a Don Kenny y como veis aquí cinco años chicos y chicas estuvo device en los cuales ganó cuatro majors os recuerdo que el máximo número de majors que ha conseguido un equipo han sido cuatro ha sido Astralis y ahí están jugadores como device como Dupree Glaive y si no me equivoco Zipex porque Magis creo recordar que no estuvo en uno de ellos si no recuerdo mal corregidme si me equivoco por favor y bueno la jugada de tres de vida y tres de balas esa fue espectacular todo el mundo nos pusimos a gritar ay esta baño de público que ganas de volver aunque lo de Brasil se complica si vuelvo a ser en Europa sin lugar a dudas volveré como un titán colosal chicos y chicas madre mía pero yo creo que ha sido la desaparición de un jugador de mayor nivel de la historia ¿no? de Counter Strike es que imaginaros que un día desaparece Simple o Taewoo es que te quedas Nico Monesi te quedas con el culo roto y la gente como que se ha medio olvidado de Device pero su vuelta puede ser gloriosa chicos y chicas lo he compartido varias veces Device sigue jugando sigue jugando FPL sigue jugando Faceit de hecho se compartió el otro día una imagen que era fake y mucha gente se lo creyó que ha parecido que jugaban miles de horas en dos semanas y eso es imposible no hay tiempo físico y no sé por qué se hizo esa imagen tan viral pero a lo mejor la gente se está empezando a oler algo de que está volviendo de hecho se ha estado hablando bastante de Device estas últimas bueno estos últimos semanas y oye imaginaros un Device la gente es ahí donde lo estaba posicionando pero hoy equipo contender a todo oye pues no estaría nada mal yo pienso que Astralis lo tiene complicado porque el core al fin y al cabo se ha roto completamente volvería supongo por el equipo más que por otra cosa es que claro ya si el core está roto es complicado volver a reinar en ese equipo pero en un equipo como Heroic imaginaros y bueno última etapa en NIP como veis completo el traspaso un millón chavales y que pasaría quiero que me digáis en los comentarios lo dicho lo que queréis como siempre desde el respeto chicos y chicas todo el mundo tenía un montonazo de ganas de ver a a Device en el Major de performear de ver lo que era capaz de hecho era era un gran reto para Device demostrar que es un jugador tan bueno que puede liderar a un equipo a ganar y ser 10-1 ser contender a todo y eso muy poca gente creo que es capaz de decirlo de que ha ido de un equipo a otro y ha conseguido ganar un Major es que muy poquita gente puede decir eso porque es lo de siempre es como cuando un futbolista se va de un equipo a otro ganar a la Champions League que ha sido complicado siendo un jugador por supuesto de renombre creo que muy pocos jugadores en el mundo lo han hecho pues ahí Device tenía el reto tenía la ambición pero una ambición que se vio truncada porque no estaba en un buen momento y se le vio varias veces en entrevistas que pedía descanso a gritos y ahí es en lo que llegó bueno esa entrevista con Banks tan tan famosa el jugador más consistente de todos los tiempos volverá pues ahí está la pregunta que os lanzo en los comentarios y dicho esto chicos y chicas muchísimas gracias a todos por el apoyo espero de corazón que os haya gustado el vídeo si ha sido así remete al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao y y y y ¡Gracias!